Música Estrenamos el mes de mayo, 31 días por delante para dedicarlos especialmente a las devociones marianas y al tiempo de gloria. Segundo día del mes de mayo, víspera ya del Día de la Cruz, buenas noches y muy bienvenidos hasta la Televisión Municipal de Granada para compartir con ustedes estos casi 30 minutos de actualidad, de información y de cosas que podamos comentarles en torno a nuestras hermandades. Manolo Tabasco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Preparado ya para el Día de la Cruz, para compartirlo con esa cantidad de hermandades enorme que le dan también un cierto sabor a esta celebración. Y este año además con la novedad de esas barras instaladas precisamente por tres hermandades de nuestra ciudad, que desde aquí animamos a la gente, a los granadinos a que se acerquen, a que disfruten del Día de la Cruz y dejen también ese beneficio que también viene a las hermandades. Hay que ver cómo pintan las cosas, Manuel, que de existir un páramo prácticamente en torno a la fundación de nuevas hermandades. De pronto parece como que la cosa cambia, se dibuja de otra manera. Incluso el arzobispo es el que auspicia una hermandad, en este caso de Gloria. Pues sí, eso lo vamos a contar ahora a continuación, pero es verdad que parece que hay ahí ciertos movimientos y no sabemos si este puede ser el inicio de una cuarta ola fundacional de hermandades, de gloria, penitencia, de ambos casos. Bueno, estaremos pendientes y estaremos expectantes a ver lo que finalmente pasa, pero de momento parece que las perspectivas y las previsiones son buenas. Y es que les hablamos de una devoción muy granadina, la Virgen de la Antigua, la primera titular como patrona que tuvo Granada tras la reconquista en el año 1492. Ahora la advocación manteniéndola también se la añadiría como madre de la Iglesia y madre de la creación. A instancia del propio arzobispo de Granada, el próximo día 21 conoceremos una nueva hermandad de Gloria. Granada contará con una nueva hermandad de Gloria. Se trata de la hermandad de María, madre de la Iglesia y reina de la creación que dará culto a Nuestra Señora de la Antigua, primitiva advocación de la patrona de Granada, traída por los reyes católicos. Se erigirá por decreto de Monseñor Martínez Fernández el próximo 21 de mayo, primer lunes después de Pentecostés y primer día de la celebración de la conmemoración de la Iglesia Católica de María, madre de la Iglesia. Su creación se enmarca en la próxima convocatoria del Papa del Sínodo de los Jóvenes y de la Iniciativa Diocesana Granada Misión XXI, que se espera poner en marcha en septiembre. La propuesta e invitación para pertenecer a esta hermandad va dirigida a todos los jóvenes de la diócesis, tanto de Granada como poblaciones, y no es incompatible con la pertenencia a otras hermandades y cofradías, aunque sus responsables deberán tener como máximo la edad de 35 años. Se constituirá como Asociación Pública de Fieles con Personalidad Jurídica en la diócesis de Granada por decreto de Monseñor Javier Martínez. Se erige en la catedral dando uso a los primitivos enseres y a jugar de esta devoción, estableciéndose como Casa de Hermandad en la Cripta del Sagrario, espacio que en la actualidad es ocupado por la Cofradía de la Encarnación y algunos enseres de la Lanzada que deberán ser evacuados en breve. Según ha podido conocer esta redacción, la curia eclesiástica está agilizando los procesos constitutivos de hermandades, como la del Santísimo Sacramento de la Parroquia del Espíritu Santo, en calle Joaquín Aiguaras. Para ello se quiere tener en cuenta, según fuentes informadas, proyectos consolidados y establecidos dentro de parroquias que en la actualidad no poseen hermandades y en barrios donde se pueda ejercer una labor pastoral adecuada. El pasado fin de semana estábamos presentes en el patio del Ayuntamiento de Granada porque se celebraba el pregón de la Hermandad del Rocío. El camino de la Hermandad del Rocío de Granada fue pregonado por Luis Bernal, natural de la localidad sevillana de Villamanrique de la Condensa. Muy ligado a la Hermandad Granadina, el pregonero ha sido carretero durante ocho años conociendo bien las vivencias, el camino y el sentimiento de los romeros granadinos que marchan cada año hasta la localidad de Almonte. El pregonero recordó algunos momentos destacados del camino de cada año en distintas provincias por las que discurre la peregrinación. Como una bendita tradición, Juanita y Pedro Romero siempre nos acompañan a la Iglesia de los Dolores para cantar semblanza a nuestro sin pecado cuando está frente a frente con la divina imagen de la Virgen de la Granada coronada esplendorosa. Porque mejor que ellos no saben a nadie que quien reza cantando reza los besos. El pregonero tuvo un recuerdo para algunos de los pregoneros de años anteriores se intercaló con prosa y poesía sus sentimientos e impresiones personales de devoción a la Blanca Paloma. Luis Bernal también reflejó los nombres de romeros granadinos que han dejado huella en la hermandad de la parroquia de San Pedro y San Pablo. El acto estuvo presidido por el hermano mayor granadino Ángel Fernández junto al párroco José Gabriel Martín y la edil de Cultura María de Leiva. También estaban presentes los concejales del Grupo Popular Rocío Díaz y Juan Antonio Fuentes junto con Lorena Rodríguez en representación del Grupo Municipal de Ciudadanos. De ese pregón del Rocío marchábamos después hasta la Casa Hermandad de la Concepción. Allí se celebraba la convivencia entre la Hermandad de la Concepción y los fotógrafos y medios de comunicación. La cuarta convivencia de la cofradía de la Concepción con los medios informativos y con los fotógrafos cofrades tuvo sabor a despedida. Y bueno, y ahora pues a descansar y que el nuevo hermano mayor pues intente llevar el listo para adelante. Curro Cruz se despide así de la relación que este año ha mantenido con los medios informativos. Ya este es el cuarto año que estamos haciendo esta convivencia que es la forma de agradecer la hermandad pues bueno pues como se nos trata por parte tanto de los medios de comunicación como los fotógrafos. Bueno, una manera que creo que es de agradecer el trabajo que se ha hecho durante todo el año y especialmente en la Semana Santa. Miembros de la Junta de Gobierno y hermanos de esta cofradía del Jueves Santo acompañaron a fotógrafos y compañeros para compartir un rato de amistad y proximidad. El hermano mayor valoró positivamente el tiempo de trabajo de estos últimos cuatro años y los logros alcanzados. Yo creo que ha sido un balance muy positivo. La hermandad está en una situación buena tanto de gente, de humana lógicamente, como de patrimonio, como todo. Entonces yo creo que estamos muy a gusto, estamos muy contentos con la labor que se han hecho estos cuatro años. El hermano mayor nos cuenta algunos proyectos que le hubiera gustado alcanzar. Me habrá quedado algo muy poco, muy poco, pero yo creo que casi todo. Por eso es dejar un poco paso libre, porque han sido cuatro años muy exprimidos, muy fuertes y, bueno, al estar tan comprimidos, pues, bueno, yo creo que hay que descansar, hay que descansar, porque si no, no se puede llevar todo. Fue el 4 de junio de 2014 cuando se celebró el cabildo electoral del que salió elegido Francisco Cruz Jiménez. En este periodo se ha adaptado la cofradía a su nuevo horario de salida en el Jueves Santo, siendo la primera cofradía del día en realizar estación ante la Catedral. La práctica, conclusión del paso de Cristo, algunas mejoras en el del palio, remodelación de la casa de hermandad y la consolidación de una junta de gobierno sin fisuras y con una mayor participación de hermanos en las actividades convocadas, han sido algunos de los logros vividos durante este periodo de tiempo fructífero para esta hermandad de penitencia. Seguimos con esta hermandad de la concepción, porque una vez cerrado ya el periodo de presentación de candidatura, hay un candidato a hermano mayor de esta cofradía de la concepción. La cofradía de nuestro padre Jesús del Amor y la entrega celebra el día 18 de este mes su cabildo electoral. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, el pasado día 26, un solo candidato concurre a este proceso electoral. José Arcolla es el responsable de la misma, que opta al cargo de hermano mayor. Bueno, ya llevo muchos años en la cofradía y creo que es el momento y para adelante. El candidato a hermano mayor ha sido hasta ahora prioste de la cofradía. Es hermano de esta corporación del monasterio de la concepción desde hace 27 años, costalero del paso de Jesús del Amor y la entrega y ocupó la responsabilidad de vocal de juventud en la etapa de José Montero como hermano mayor. Está casado y tiene dos hijos. El candidato apuesta por la línea continuista en la hermandad. Bueno, la línea va a ser básicamente seguir como muestro estos cuatro años. Yo está con Curro en su junta de gobierno y en principio va a seguir la misma línea de trabajo. Uno de los empeños del candidato será seguir apoyando la acción social y solidaria de la cofradía. Principalmente terminar ya de una vez el paso del Manuel. Ya todo lo que le queda y luego pues ahí empezar a remodelar el paso de palio, en fin, ya todo lo que le hace falta para que las candelarías, los remates del techo de palio, en fin, cositas que hay que ir haciéndole pues para que las cosas hay que ir arreglándolas, lógicamente. Los hermanos de la cofradía tienen una cita para velar por el futuro de la hermandad y apoyar la continuidad de la corporación en un avance progresivo, tal y como se ha observado en estos últimos años. Los hermanos de la concepción tienen esa cita electoral, pero hay también otras hermandades que están llamados a procesos en el seno de estas corporaciones a lo largo de los próximos días, que se han adelantado este año y que prácticamente alcanzará alguna como mucho hasta mediados del mes de junio, restando tan solo la fecha por conocer de la hermandad de la encarnación y también de la federación de cofradías. Vamos a repasar algunas de esas citas electorales para estar todos pendientes y saber cómo tenemos que hacerlo. Seis cofradías de penitencia celebran cabildos extraordinarios de elecciones en las semanas venideras. El calendario electoral se abrirá el 17 de mayo con la convocatoria electoral de la cofradía de la Santa Cena Sacramental. Hasta el 11 de mayo se podrán presentar candidaturas por parte de los hermanos activos que deseen optar al cargo de hermano mayor y formar junta de gobierno. Al siguiente día será la cofradía de la Concepción. Con el plazo cerrado de presentación de candidaturas, tan solo la que ha dado a conocer el hermano activo José Arcoya será la que opte al gobierno de la hermandad por los próximos cuatro años. La hermandad del Santo Crucífico de San Agustín también ha visto cumplido el plazo electoral y el cabildo se ha de celebrar el 14 de mayo tras la aprobación de la vicaría de hermandades. En la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, el cabildo se celebrará el día 8 de junio y hasta el 25 de mayo se podrán presentar candidaturas. La siguiente cita electoral vendrá de la mano de la zahidinera hermandad del Santísimo Cristo de la Lanzada el 15 de junio y el plazo de presentación de candidaturas será desde el 14 de mayo al 11 del mes de junio. Hay que apuntar que también entra en proceso electoral la cofradía de la Encarnación y que aún no hay fecha para la cita electoral en la Real Federación de Cofradías. En este último caso, aún no se conoce si presentará candidatura el actual presidente, Jesús Muros, y se tiene constancia de otra candidatura que se está preparando, tal vez con el hermano de la Santa Cena, Víctor Hidalgo, al frente. Procesos electorales que se van a vivir en los próximos días. Les anunciamos ya que el pasado viernes se cerraba el plazo de recepción de candidaturas en la hermandad del Santo Crucifijo de San Agustín. Por cierto, una hermandad que ayer vivía el trigésimo aniversario de su reinicio para la revitalización de esta hermandad. Pues de esta cofradía del lunes santo ya sabemos que Vicente Molina va a ser candidato a la reelección en este proceso electoral. Pero, Manolo, no sé si hemos echado cuenta y nos queda un mes y pocos días para la salida extraordinaria de la Virgen de la Merced. Pues, pasando prácticamente la procesión del Corpus y las fechas eucarísticas, pues tenemos a la Virgen de la Merced nuevamente en las calles de nuestra ciudad. Salida extraordinaria, conmemorativa del octavo centenario de la Orden Mercedaria. Hace unas fechas, nuestro compañero José Ortega hablaba con el vocal de Cultos y Formación. Vamos a ver qué es lo que nos contaba. Nos hemos trasladado a la Casa Hermandad de Jesús Nazareno al barrio del Realejo. Nos encontramos con el vocal de Cultos y Formación de esta Hermandad de Jesús Nazareno que nos va a hablar sobre los actos que ya han comenzado del año mercedario en honor a la Virgen de la Merced. Efectivamente, nos encontramos en este año inmersos en una gran cantidad de actividades que hemos ido programando a lo largo del año 2017. Todavía nos quedan algunas cositas por cerrar, algunos flecos, temas de fechas, temas de lugares, pero más o menos ya tenemos configurado todo lo que va a ser el ciclo, o sea, todo lo que es el calendario de actividades que tenemos previstas e ir desarrollando a lo largo del presente año 2018. La inauguración del año mercedario, como ya sabéis, empezó el día 17 de enero a nivel internacional desde Roma y nosotros a nivel particular, aunque no tenemos ninguna conexión con la orden mercedaria, sí que como nuestra titular Mariana es la Virgen de la Merced, pues creímos oportuno asociarnos de alguna manera y realizar toda una serie de actos para recoger un poco la herencia de ese pasado mercedario de la ciudad de Granada, porque actualmente, como quitando los dos conventos de las madres mercedarias de la caridad que hay en la ciudad, pues no queda todavía ningún testimonio, no queda hoy día testimonio de esos frailes mercedarios, de esos conventos que desgraciadamente desaparecieron en el XIX y por eso hemos creído oportuno rescatar ese tipo de pasado, no solo histórico, sino también dar a conocer a toda la ciudad de Granada, pues ese pasado mercedario a través de diferentes actividades, por un lado algunas de tipo lúdico, otras de tipo más académico, otras culturales y otras ya estrictamente de tipo religioso. La de tipo religioso, ¿cuáles van a ser de manera extraordinaria? Pues de tipo religioso, aparte de todo lo que son, serían las actividades propias internas de la cofradía de misa, en honor a algunos de los santos y santas titulares de la orden mercedaria, tenemos pensado realizar una salida extraordinaria con nuestra imagen titular y luego en el mes de octubre haremos un rosario vespertino hasta la iglesia de Santa María Magdalena para hacer conjuntamente con la cofradía del rescate una vigilia y al día siguiente regresaremos probablemente después de la misa con otros rosarios matutinos, con nuestra imagen mariana hasta nuestra sede. Esos grandes rasgos serían los actos estrictamente de culto. Desde el punto de vista más lúdico, tenemos también preparadas dos rutas mercedarias por la ciudad para ir enseñando todos aquellos puntos relacionados con la orden y que a pesar de que ha pasado mucho tiempo y que se ha ido desdibujando todo este pasado, pues creíamos oportuno también que la ciudad de Granada tuviera la oportunidad de conocerlo y será de las manos de especialistas propios de la cofradía y externos que nos echarán una mano en todo este tipo de actividades. Ya a nivel mucho más lúdico, tenemos también preparada una gincana para la gente más joven tanto de nuestra cofradía como para el resto de las cofradías de Granada y de la gente joven. La idea en general de que nosotros estuvimos desde el principio a la hora de programar todo este tipo de actividades es abrirnos a la ciudad de Granada, dar a conocer este pasado mercedario, no solo que fueran actos internos de la cofradía, sino para que lo pudiera disfrutar toda la ciudadanía de Granada. Y la obra social me imagino también que será extraordinaria. Es quizás las actividades que menos salen en la prensa o que menos visibilidad tienen, pero sí, desde hace tiempo nosotros venimos colaborando tanto con las instituciones penitenciarias de Granada, con el centro de internos de Albolote, así como también con el colegio del Pilar, apoyando en diferentes actividades y en lo que nos solicitan las madres mercedarias, tanto las de la Albaicín como las de aquí, las del barrio del Relejo. Ha sido a raíz de la programación de los actos de los mercedarios cuando hemos ido estrechando más contactos con la orden y con las instituciones penitenciarias. Recordemos que la patrona de los presos es la Virgen de la Merced y también era ese nuestro enlace para tener esta relación con la institución y poder ayudarle y poder prestar a través precisamente con el padre Sorín, que es el que lleva todo este tipo de actividades dentro del centro penitenciario. Y algo que gusta mucho al cofrade, ¿qué estreno va a tener la hermandad? Pues no sabemos si de forma total o parcial, pero sí que estrenaremos todo lo que sería el palio de María Santísima de la Merced. Si Dios quiere, lo veremos en la salida extraordinaria. Pues muchas gracias. De esta manera despedimos a esta hermandad de Jesús Nazareno, dándole las gracias. Y nos vemos próximamente en Granada con Flavio. Pues será dentro de un mes y siete días cuando tengamos la oportunidad de ver la salida y asistir a la salida extraordinaria. Pero en este tiempo, con absoluta seguridad, dedicaremos más espacio para ya conocer los detalles de esta salida extraordinaria conmemorativa, como les decimos, del octavo centenario de la Orden Mercedaria. Ahora les cuento otra cosa. Recordarán ustedes siempre a nuestro entrañable contertulio, Paco Toro. Pues la tertulia en la que él estaba, la tertulia llamada El Tomate, se propuso, y ya lo contábamos aquí hace un tiempo, dedicar un espacio, dedicar un concurso, algo que recordara la figura de este cofrad extraordinario, buen amigo de toda esta casa. A españolear era el hashtag con el que se quería solicitar la participación de los jóvenes, de los mayores, de todos los que quisieran o pudieran participar en un concurso que recordara una buena chicota, una buena levanta, un buen momento de nuestra Semana Santa. Y este es el vídeo que ha resultado seleccionado por los integrantes de la tertulia. El próximo día 10 se va a proceder, el jueves día 10, se va a proceder a la entrega de ese premio a Españolear Memorial Paco Toro. Y ahí lo tienen, es la Virgen de la Amargura, a su paso, a la salida, por el templo de las Comandadoras de Santiago, y precisamente en la calle Santiago. Ese es el vídeo ganador, les emplazamos al Salón de Pleno del Ayuntamiento de Granada el próximo jueves, mañana no, el siguiente, a las 7 y media de la tarde, para recordar la figura de este entrañable amigo, compañero, cofrade, capataz, personas muy entregadas a las vivencias de nuestras hermandades. Y hay momentos que a partir de ahora y durante bastantes jornadas, ya se lo iremos contando, se van a convocar a los más jóvenes de la casa para esa celebración del mes de mayo infantil, de las cruces infantiles, ya muy habituales en nuestra Granada, y que nos recuerdan aquellos tiempos de antaño en los que se pedía la cruz, el donativo, el chavico, para la Santa Cruz. Ya de otra forma organizado, los jóvenes de la Santa Cena también celebraban esta festividad, los prolegómetros de la festividad, con la Cruz de Mayo Infantil de la Hermandad de la Santa Cena. Y lo tenemos, Manolo, saliendo por las Comandadoras de Santiago que se les cedió para esta ocasión. Pues es una cruz infantil que en el caso de la Santa Cena Sacramental casi siempre organiza en estos primeros días del mes de mayo y que efectivamente el barrio del Realejo, como no puede ser de otra forma, fue el protagonista y fue escenario del discurrir de esa cruz infantil que ahora mismo vemos y disfrutamos en nuestras pantallas. ¡Gracias! 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 La banda de música que dirige Lorena Croveto, la banda de Mane Santísima de los Remedios, era la que acompañaba a la Cruz de Mayo. Sepan ustedes que hasta mañana a las ocho y media se puede visitar el templo de Nuestra Señora de las Angustias, de nuestra patrona, porque de esta forma se presenta en el Previterio como cada año en estos tres primeros días del mes de mayo, recordando a la figura de San Juan Pablo II, que fue el único papa que oró ante la imagen de nuestra patrona. Y en esta ocasión, como hace siempre en los primeros días del mes de mayo, viste la patrona el manto de los gusanitos. Estamos prácticamente ya apurando el tiempo de nuestro programa, pero no queremos marcharnos antes sin dar a conocer otras noticias más breves en nuestro boletín. El próximo lunes se conocerá el nombre del Pregonero de las Glorias de María. En esta ocasión, el nombramiento lo propondrá a la Federación de Cofradías, la Hermandad del Santo Escapulario de San Juan de Dios. Esta redacción ha podido conocer que será un miembro de esta hermandad y que se pronunciará en breve en el propio templo basilical de la Orden Hospitalaria. Tras el fallecimiento del Teniente de Hermano Mayor de la Principal Hermandad de la Purísima Concepción, Juan Herrera, del Monasterio de su nombre, la Curia Eclesiástica y su Vicaría Episcopal de Hermandades, ha determinado que le sustituya en el cargo el viceteniente Antonio Martín. El máximo responsable de la Hermandad de Gloria ha confirmado su actual Junta de Gobierno. Antonio Martín fue hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y presidente de la Federación de Cofradías de Granada desde el año 2010 a 2014. Este es el cartel de la Asociación del Inmaculado Corazón de María que anuncia la salida procesional del próximo 12 de mayo, partiendo desde el Templo Parroquial del Espíritu Santo en calle Joaquín Aguaras. Fue presentado por María José Cobo, miembro de esta asociación, y es una fotografía de Eloy Morales Morales. La Hermandad del Trabajo y la Luz, dentro de las actividades desarrolladas por la Vocalía de Caridad y en colaboración con Cáritas Diocesana, inicia hoy día 2 una recogida de ropa en beneficio de Cáritas. Quien quiera colaborar con esta iniciativa puede hacerlo depositando la ropa donada en la Casa de Hermandad de la Corporación Nazarena del Lunes Santo en calle Venezuela 35 de miércoles a viernes de 8 a 10 de la noche. La Cofradía de las Maravillas convoca para el próximo domingo, día 6 de mayo, la Eucaristía mensual a las 11 de la mañana. Y a su conclusión, hacia las 12 será la Procesión Infantil de la Cruz de Mayo. Visitará los templos y monasterios contemplativos de la zona y se verá acompañada por la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús. Finalizamos con la presentación del cartel de la Coronación Canónica de la Virgen de la Esperanza. Será el domingo próximo a la 1 y cuarto de la tarde en el Templo de San Gil y Santana. La presentación del cartel correrá cargo del cofrade de la Hermandad Rafael Alcalá y la pintura que lo preside es obra de la artista Leonor Solán. Y es que nos marchamos ya, estamos en vísperas del Día de la Cruz. Manolo, hay que celebrarlo. Pues nada, mañana nos veremos seguramente en las calles de nuestra ciudad. Recuerden esos rincones tan habituales de nuestra ciudad para celebrar y festejar esta celebración. Con las cruces precisamente cerramos nuestro último tramo. Visiten las de las hermandades por las noches. Música 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 Música